Te pones hoy día, digamos, a hacer un mueble y a mí me relaja mucho, me gusta mucho el tema de diseñar y las horas se me van volando. Aquí puedes echar todas las horas que quieras el día que no tengo ningún problema. Esto es como un hobby, digamos. El mueble artesano es una pieza única de las que se fabrican aquí en Valverde. El típico mueble normal y corriente lo puedes encontrar en cualquier sitio, pero el cliente cuando te exige y viene aquí a Valverde es porque quiere una pieza única. Esos muebles macizos que están bien fabricados, bien diseñados. Entre manos ahora mismo tenemos dormitorios de niños en madera de haya, que va hecho totalmente a medida y es artesana total. Nosotros lo que más utilizamos aquí es el pino chileno, que es una madera dura. Hay muchos clientes también que nos piden, por ejemplo, la madera de haya, caoba, cedro... Nuestros clientes, la mayoría es Huelva, Sevilla y Cádiz. Ahora estamos empezando ya a mirar también, queremos empezar a aportar a la parte de Alemania. Un buen hepanista a mi juicio tiene que tener muchos años ya de experiencia para empezar. También el día a día saber lo que sale nuevo, lo que no sale y haciendo cositas nuevas también. Yo empecé con 14 años, me acuerdo yo, que yo me llevaba a la mordura para alijarla en casa por metro. Y ahí es donde me empezó también a gustar bastante más el tema de la carpintería. Mi padre ha sido siempre carpintero y mis hermanos también hoy día son todos carpinteros. O sea, la familia es todos carpinteros. Para él es un orgullo que la familia siga adelante con la carpintería. Fue una alegría muy grande y se abrazó y que alegría y que ve que ya tiene el título de maestro artesano. Y eso es un orgullo porque no lo tiene cualquiera. Ha apostado por el tema de la carpintería y en fin, que ya lo tiene y muy contento, muy contento. ¡Gracias!